Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo canal, estamos aquí una vez más en un revisado Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo canal, estamos aquí una vez más en un revisado Un mapa, en este caso sería un mapa que se llama Gaturro World y tal Este, alguien me mandó un mensaje justo hoy en la mañana, estamos a A 19, este, aquí tengo el mensaje por aquí Este, Gatucraft se ha enviado un mensaje Me está diciendo que acaban de terminar este mapa que se llama Gaturro World Creo que dije otro nombre, este, realmente no recuerdo Y que dice que es un mapa muy original, inspirado en el mundo de Gaturro Yo nunca había escuchado de este carácter que supuestamente es de un libro de cómics de Argentina y tal Pero bueno, pues me puse a investigar y la verdad si me estuvo gustando, pues, es un modo de No sé, es que es característico y es carismático este tipo Bien, entonces le voy a hacer el revisado y después le voy a dejar aquí, este, en la descripción La descarga del mapa y también el link a la página de Facebook y tal Vale, aquí en cuanto aparece dice que visite gatocraft.com Y después aquí dice que bienvenido al mundo del Gaturro Y que saltes dentro, creo que es este Es que este te da justo a la cama y te mueres Y este te da justo al agua Creo que es este No, igual y me muera otra vez Que, 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 que yo me paso muchas veces No, no, este era, este era el bueno Vale, y aquí adentro, ah, por cierto, estoy revisando con los cheaters estos, este Eh, eh, chocapic, porque, por ejemplo, si me pongo los zeus Eh, está todo oscuro, así que no vería Bien, todo está súper oscuro Y recuerden que los zeus shaders, pues, usan muy poco esto de la iluminación y tal Así que me vuelvo a poner estos y veo Por cierto, debería quitar esto de las nubes No, 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 no Eh, esto hacia arriba Para que no mal esté mal Bien, aquí, este, pongo esto en creativo En cuanto tú llegas, pues, aparecería esto de mundohaturo.com Eh, después aquí hay una cama que está, la verdad, bastante genial Y me gusta su, su, cubre Es que realmente no creo que como se llama Creo que se llama sabana o cubre Cubre cama, creo Y tal, este, por aquí tendríamos uno de estos No sé si es un bonsai Pero me gusta Por aquí un, un reloj Que la verdad me gusta bastante Y aquí hay algo más Que parecen estanterías Si, estos serían gavetas O cajones O gabinetes y tal Y aquí está bogeado Ok Y afuera Tendríamos un caballo, ¿sabes? Un caballo Todo, todo contento Y una oveja Una oveja más acá Vale, eh, vendríamos por acá Aquí realmente no sé exactamente qué es esto Hay fuego y, y está esto aquí encima Exactamente, ¿qué quieren dar a entender con esto? Eh, no, no tengo ni idea Vale, este, por aquí más dominantes y tal Por aquí creo que esto es un reproductor Bueno, aquí podría checar No, 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 no Este, no sé si es un reproductor O exactamente qué asemeja Es que aparece un reproductor Y que ahí arriba pones, no sé Su dispositivo móvil y tal Ahí tenemos una imagen de gaturro Y aquí tendríamos una ventana Con la forma de gaturro Este, esto lo estaba viendo justo ahorita No sé si fue un error del creador O realmente así tiene la nariz y tal Vale, por aquí tendríamos un bote de basura ¿Qué hay dentro? Nada Aquí deberían de estar muchos juegos de Ubisoft dentro Tal Este, y aquí tendríamos un ordenador Y aquí hay un chico que Que viene todos los días en la mañana Y se pone a decir Hola a todos y bienvenidos del turno del canal Estamos aquí una vez más Hemos revisado y tal Lo mismo siempre Esto no sé exactamente qué es Es el Es el mando ¿En serio? Tan grande Vale Y pues este sería el teclado Aquí tendríamos otro de estos árboles Un desaguacar Que la verdad Es que no me gustan tanto Este lo choca bien Pero bueno De eso a nada Como decía De eso a nada Pues No me quedan muchas opciones realmente Ahora vendría por acá Esto exactamente no sé qué es Creo que es una zona Donde dejas sus juguetes y tal Por ejemplo Ese Ese trencito que está ahí Como está más pequeño que acá Se supone que es a escala De un tren Esto que es Una silla y tal Bueno me molaría más que el ordenador Estuviera acá Aunque como esta silla Tiene O sea Supuestamente tiene este Ruedas y tal Pues Ruedas hacia allá Ruedas hacia acá Y acá puedes hacer No sé Un libro No sé si Porque aquí tiene ese Eso podría ser como el tintero Y aquí Este Pues papel y tal Para escribir Ahí tendríamos libros Más libros Más libros Tiene algunas cosas Este O sea Dice algunas cosas por aquí Pero realmente no sé Qué significa por ejemplo Aquí yo vi un tinterero Extra gato Extra 7 Exactamente no sé qué es Pero Esto también me mola Aunque no sé A qué semeja Más libros Más libros Libros por aquí Libros por allá Este Y otra vez el gatorro Gatorro Bueno igual Ni siquiera se dice así Se dice gatorro O quién sabe Esto es como No sé qué es Esto semeja una lámpara Hay lámparas encima también Como Glowstone Y que la verdad Dan una imagen Bastante buena Por aquí tendríamos Una estantería vacía Donde puedes poner cualquier cosa Este Por aquí bajé mucho Aquí otra vez Esto que no sé A qué asemeja Después Esos cuadros Que están vacíos Unas escaleras Que suben Este O escaleras que bajan Depende de tu punto de vista Si es el Vaso De vacío mediadino Vale esto es una tontería Aquí una puerta Barandal y tal Y pues prácticamente Esto sería todo El cuarto de la tour Y la alfombra mola bastante Bien pues prácticamente Esto sería el revisado Les voy a dejar en la descripción El link de descarga Que es Creo que Ah sí Gatucraft.com Agosto de día Y también el link De la página de Facebook O O la página de Twitter No sé No me acuerdo realmente Cómo estaba eso Para que Este pues Ya sean seguidores y tal Porque creo que eso es lo que Quiere Quiere el creador Por eso me pidió Que si le podía hacer Un revisado y tal Bien pues eso sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Revisado o review Hasta la próxima Adiós Y ahí me acaba de salir Un callo Diablos 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 Bien por aquí puedo salir Diablos